De mis huestos como hueva, renumba de su elenco Retreo de un cielo, que orienta el silencio Vecina, pasos rojos, pero huida en un colchillo Piedras en la mochila, mariposas en la salida Vecina, pasos rojos, pero huida en un albuena La memoria, porro no, sigues blanco, casado, sin sabor Le voy a pesado de esta fecha, para salvar su versión De hacer brillar los ojos, de la cima lo que perdió Agarro el último color, como la mano al rey Me voy antes de dejarlo ir, por no saber si me caño Queriendo recordar, lo que en el tiempo invento Inmortalizando el plástico, las imágenes de más presión Le voy a pesado de esta fecha, para salvar su versión Le voy a pesado de esta fecha, para salvar su versión Y hacer brillar los ojos, que lastiman lo que perdió Me voy a pesado de esta fecha, para salvar su versión Y hacer brillar los ojos, te lastiman lo que perdió Y hacer brillar los ojos, te lastiman lo que perdió